Hola, este es el Notibuffe y en esta ocasión tenemos una diva, una estrella de las redes sociales y no estoy hablando de Laura G, que dicen, dicen que es la reina de las redes sociales tampoco estoy hablando de Soraya Montenegro, que ella sí es una reina estoy hablando del fenómeno del momento, ella jugó en Perú para Miss Kate, ella es Caramelo mi nombre es Caramelo ay discúlpame querida, retifico, ella es Caramelo así que cuéntanos, comunícanos, infórmanos, que se siente hacer la nueva imagen del bufe mi nombre es Caramelo si, si, si mi reina, ya nos dijiste tu nombre lo que nos interesa saber es por qué llegaste, por qué llegaste a ser la nueva reina del meme y hasta saliste en TV Notas corazón mi nombre es Caramelo bueno, pero que insistencia la tuya, ya me tienes harta que no sabes decir otra cosa mi nombre es Caramelo ay, ¿saben qué? ya estoy harta de esa entrevista ya para finalizar, ¿hay algo que le quieras decir a tu público? mi nombre es Caramelo ay, Dios mío bueno, mi nombre es Mamela, mi cha mi nombre es Caramelo si, si, claro y ella es Caramelo nos vemos hasta la próxima adiós marginales bola de gata ya me tienen harta con esta pinche entrevista con el hijo de su... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!